El primer tiempo fue espectacular, pero el primer tiempo fue todo. Segundo tiempo, domina la U, contragolpe de Magallanes. Pase de Galvez, no puede rechazar los PPD, estamos recibiendo, bueno el pase, no pudo rechazar por querer hacerlo con la derecha PPD y que bien liquida Arancibia que corre a la reja a festejar, vean ustedes, a festejar con quién, con el entrenador, no. Con un señor que baja de las graderías a darle un abrazo de padre a hijo, qué bonito. Una nota emocionante la que brindó la familia Arancibia. Pero más emocionante es lo que ocurrió cuando el juez dijo que había que jugar tiempo adicional porque hubo muchas interrupciones y restando tres segundos, esto. Se queda en el rechazo un hombre de Magallanes Góngora y aparece Vasconcelos para un empate casi providencial. Bueno, Mr. Wiff, Renato González habría dicho estas cosas solo le pasan a Magallanes. Bueno, lo concreto es que la U se llevó...